El año 2022 fue de grandes retos para el deporte cubano. Más allá de la fuga de talentos en varias disciplinas, la compleja situación económica que afectó la participación de nuestros atletas en diferentes eventos internacionales y la dura realidad a la que nos enfrentamos, el sector deportivo tuvo resultados esperanzadores rumbo a los eventos múltiples de 2023. El título de Andy Randa en la división de 100 kilogramos en el campeonato mundial de Judo, así como las coronas de Yaris Leidy, Cirilo y Catherine Nuevo en el certamen del Orbe de Canotaje, resultaron lo más destacado de Cuba durante 2022 en deportes individuales. A estas hazañas podemos sumar la clasificación del primer atleta cubano a los Juegos Olímpicos París 2024. Leuris Pupo siempre da en la diana. Para mí es un gran honor ya que se ve la voluntad, el sacrificio de mi perseverancia, de ponerle todo al entrenamiento diario, aunque no tengo todas las condiciones necesarias para un buen entrenamiento, pero bueno, cuando aparecen los entrenamientos, le pongo el 100% y así puede salir el resultado. ¡A la carga Cuba! ¡El tiro! ¡Quieto! Nuestro deporte nacional, siempre en la picota pública, tuvo en el Mundial de Béisbol FI su actuación más sobresaliente, con un equipo que arrolló literalmente a todos sus rivales. Pero la pelota, más allá de imponderables, también se crece. Yo creo que en este momento está muy por encima el resultado que Cuba ha podido obtener en determinados campeonatos internacionales, desde el Béisbol FI, por ejemplo, que creo que ha sido el triunfo más clamoroso del deporte cubano en este año, por la manera tan inobjetable en que se impuso en su torneo, hasta lo que hicieron los muchachos en México, que fue algo verdaderamente de otra época. Y a veces nos da pena tener que decir eso. De otra época, porque nos retrotraemos al momento en que Cuba era la reina indiscutible del béisbol amateur a nivel mundial. Deportes menos mediáticos como el tenis de mesa y el pentatlón moderno, con muchas dificultades para su preparación, también se crecieron. Nuestros jugadores sufrieron mucho en el tema de la preparación, por el tema de la iluminación y otros elementos, pero nada, ellos se sobrepusieron a esta adversidad y pudimos sacar una media de bronce en el doble femenino. En el caso de la demás categoría, quiero decirle que categoría 11, la sorpresa de Andy McKeira, que gana el campeonato panamericano, clasifica el campeonato del mundo que debe salir para Francia, un campeonato del mundo que si está entre los 10 mejores del mundo, estaría una beca completa a todos los World Contenders del año 2023. Y esto es parte del desarrollo y del sacrificio de este muchacho entrenando en la selección nacional con su entrenador. Tuvimos la participación en los Juegos Clasificatorios Centroamericanos abiertos en República Dominicana, en el cual nuestro mayor propósito era clasificar equipo completo y obtener dos medallas. Ahí nos sorprendió la posibilidad, o sea, la guerra, la garra de nuestros atletas y obtuvimos un total de 11 medallas en el que destacaron principalmente el equipo masculino, que se mostró con una buena homogeneidad y trabajó de una forma muy eficiente en ese evento. Posteriormente, en octubre, tuvimos los Panamericanos de Brasil, el clasificatorio a los Juegos de Chile, y logramos también la clasificación, por primera vez clasificamos el equipo masculino completo y bueno, también tuvimos las tres plazas, los tres grupos femeninos, y nos vamos con equipos completos, debemos estar con equipos completos en Chile. El 2023 será durísimo para el movimiento deportivo cubano, ya que por primera vez en la historia se celebrarán tres eventos múltiples, los Juegos del Alba, los Centroamericanos y del Caribe en San Salvador y los Panamericanos en Santiago de Chile. Pero el deporte cubano mantiene su tradición a pesar de tantos avatares. Se mantiene, de alguna manera, la mística del deporte cubano, o sea, eso no ha desaparecido. Cuba sigue siendo un país respetado a nivel mundial, a nivel de área, por supuesto, a pesar de que hemos descendido algunos escaños en los puestos en Juegos Panamericanos, pero no podemos olvidar tampoco que los demás países también tienen entrenadores cubanos en muchas ocasiones que han contribuido a alzar el nivel de esos países. Entonces, yo creo que hay muchas variables, muchas causales, muchos elementos de juicio que tienen que servirnos para hacer un análisis, te repito, desapasionado, sereno, profundo, para explicar esta situación en la cual estamos actualmente. Otra vez la resiliencia de nuestros atletas los hará conquistar triunfos que pondrán en vilo a todo un pueblo.